Adiós que estoy aquí, que llegue con bien y bueno, pues miren yo soy Isabel Martiñón, como ya lo escucharon, ya lo saben y bueno quiero decirles que yo inicié en este mundo del doblaje desde hace 24 años yo estudié obviamente la carrera de arte dramático al principio yo no pensaba dedicarme al doblaje, nomás bien a la televisión, al cine a pesar de que había tomado en la escuela, obviamente me dieron clases de doblaje yo decía que no, que yo quería ser actriz de televisión porque yo me inspiré desde niña en una actriz de telenovelas y me gustaba mucho, yo decía yo quiero ser como ella, yo quiero ser como Angelica María, la novia de México y esto, cuando yo llego a la ciudad de México a estudiar me dicen, ¿qué vas a estudiar? me dicen mi familia, le dicen, quiero ser actriz ¿qué? quiero ser actriz ¿cómo crees? estás loca no, actriz no, porque ¿de qué vas a vivir? le digo pues de lo mismo, de trabajar como actriz mira, para empezar, esta carrera es muy cara, no tenemos familiares en el medio en el medio, en el medio se conoce por muchas, muchas cosas y nosotros no queremos que tú te involucres en eso luego dicen, por ahí se oyen, que una actriz tiene trabajo porque anda con el productor, anda con el director les dije, miren, eso es en todos lados y me dicen, sí, pero no, pues obviamente yo estaba chava, todavía tenía 14, 15 años y me dicen, no, tienes que estudiar otra carrera bueno, ok, sí, estudié la preparatoria y dije, quiero ser actriz no, tienes que estudiar una carrera corta para que tú te puedas, si ya después quieres seguir estudiando pues tú te pagas la carrera y entonces estudié la carrera de contador me dediqué a trabajar como 8 o 9 años y ya después dije, no, no quiero quedarme así voy a buscar una escuela de actuación buscaba escuelas y no compaginaba con el tiempo que yo tenía libre para la escuela salí del trabajo y no me daba tiempo en lo que llegaba a la escuela y no, ya no me alcanza por más que suplicaba, no, tienes que entrar a las 4 de la tarde y salir a las 10 de la noche y yo salí de mi trabajo a las 6 de la tarde dije, ¿qué hago? total que pasaron otros años hasta que al fin encontré la escuela que me permitieron llegar 15 minutos tarde hablé a la empresa para que me dieran permiso de salir 15 minutos antes y poder llegar a la escuela pero así, corriendo bueno afortunadamente terminé la carrera y yo muy feliz porque dije, con trabajos, con sacrificios, terminé la carrera que bueno, ya cuando nos dice un maestro muchachos, felicidades, ya terminaron la carrera ahora viene lo más difícil trabajar, buscar trabajo y lo más difícil todavía es mantenerse en el trabajo y hacer cada día cosas, pues, mucho mejores entonces, abusados y yo escuché eso y se los juro que dije, ¿cómo? si a mí lo más difícil fue la escuela porque ya no podía en segundo año pedí ayuda, que me dieran una beca que me dieron media beca y esto, gracias a la beca pude terminar la carrera entonces, termino la carrera termino la carrera con sacrificios y escucho esto, dije, no, no puede ser yo quiero seguir yo quiero, yo pensé que esto era lo más difícil fui a tocar puertas a televisión llevaba mis materias de trabajo iba a las empresas de cine productoras de cine y me decían, pues, ven, tatía ven a tal hora iba, iba y después, después total que para no ser la larga una vez me dicen en cine ¿sabes qué? Isabel, tenemos un papel para ti qué padre qué padre yo me puse súper feliz ¿qué voy a hacer? tienes el papel de una enfermera ay, qué maravilla sí, sí, sí a veces muy poco digo, no importa, no importa yo quiero trabajar en cine esto ¿qué cena voy a hacer? ya me dan el imbé empezaré el guión y le digo oigan, le digo sí, está bien le digo, pero ¿por qué en esta contación dice que yo me tengo que desnudar? dice sí, dice, bueno, no es un desnudo completo nada más es la mitad le digo, pero ¿por qué? yo no lo veo justificado no, dice, es que hazte cuenta que este actor, Alfonso Zayas es un comediante muy conocido allá dice está muy enfermo pero en eso llega la enfermera le empieza a gustar y le empieza a desnudar pero nada más le dije, no sabes qué le digo, yo voy empezando mi carrera y no quiero hacer este tipo de películas así es que muchas gracias te dejo el papel lo dejé y me decepcioné dije, no, yo no voy a trabajar y veía chavas que le iban a reportar obviamente con un cuerpazo y bueno, con la minifanda hasta acá y todo dije, no, yo no soy de ese tipo dije, yo mejor me retiro del cine y dije, no puedo fui a televisión igual me decían ven tal día ven tal día total que trabajé nada más en cinco telenovelas y ya después y ya después fui a doblaje dije, voy a ir a doblaje a reportar fui a doblaje una cosa es la escuela otra cosa es el trabajo la práctica diferente al trabajo cuando ya llego tienes que estarte reportando aquí diario diario sí, pero es que yo ya estudié sí, pero no importa aquí hay ocho salas en las cuales tú te vas a reportar de ocho de la mañana a diez de la noche si quieres aprender más de doblaje porque no nada más con lo de la escuela basta bueno, me fui a reportar hasta que al fin me dieron un llamadito un llamado fuera de cuadro que es post filtro que nada más dicen un ejemplo doctor Smith doctor Smith a cirugía doctor Smith a cirugía era todo lo que tenía que hacer entonces ahorita me escuchan lo antiguo rápido pero en aquel tiempo uy, me trababa me sudaban las manos me temblaban las piernas y me corojo todo así uy, mamacita pero ya después me gustó cuando me dije al director ay, que puedo escuchar cómo quedó pero él con miedo no, sí, escúchalo que no aquí me gusta escuchar mi voz que no estoy de aquí seguí reportándome hasta que poco a poco me empezaron a dar más papeles entonces nosotros en doblaje empezamos haciendo ambientes aunque el director nos diga te voy a hacer una prueba de voz para ver cuál es tu tono y te haces cierto personaje pero empezamos todos haciendo ambientes los ambientes hagan de cuenta que ustedes ya voy a empezar la convención ya voy a empezar la conferencia vamos a sentar tú chico tienes que entrar aquí tú chico tienes que entrar atrás y todo así se van haciendo los ambientes ambiente de un accidente por decir ¿qué le pasó? mira, mira, más bien está muy maledito llámen a una audiencia esos son los ambientes y estamos todos ¿cómo se hacía el doblaje? primero, ¿qué es el doblaje? es sustituir un idioma por otro obviamente el doblaje inicia en México gracias a que en Los Ángeles empezaron a doblar películas y en México se disminuye el doblaje accidentalmente porque en una película no se alcanzaba a escuchar bien había ruido entonces llamaron al actor a que se doblara el mismo y así fue pero después vinieron a México actores de Los Ángeles y se los llevaron ¿y qué actores eran estos? eran actores de radio que ya hacían radionovelas y es por eso el decir que el doblaje es el mejor doblaje de México porque dijeron bueno, ¿qué actores nos vamos a traer de México? ¿quieres? los actores de teatro están acostumbrados estamos acostumbrados a hacer movimientos grandilocuentes en televisión también hacemos los movimientos más cortos pero en radio nada más se utiliza la voz no se utilizan las manos si hay una escena de aplausos en doblaje no vamos a aplaudir porque para eso están los efectos especiales bueno se llevan a los actores de radio y fue un éxito total ya después empresarios mexicanos empezaron a poner sus empresas de doblaje lo cual fue con mucho éxito y poco a poco déjenme decirles que antes en México el doblaje era el mejor pagado mejor pagado que el cine que la televisión que radio y todo porque era algo nuevo algo novedoso entonces obviamente los actores ganaban muchísimo dinero que hagan de cuenta que aquí en México ganaban por decirlo con un llamado y decían wow que padre y que al mes que ellos podían juntar para comprarse un carro muchos actores de ahí empezaron a hacer sus casas y bueno se hicieron de su buen patrimonio en la actualidad ya ha venido bajando mucho el tabulador ahora el doblaje es el menos pagado entonces esto ya llega el doblaje entonces en México empezamos a trabajar yo empecé a trabajar y cuando me llega un papel dije yo me quiero reportar yo quiero hacer un personaje ¿qué personaje voy a ser? quiero caracterizar voces quiero reportarme en caricaturas pero a mí me daba mucha pena chavos me daba muchísima pena llegar y abrir la puerta porque decía voy a interrumpir la grabación porque las puertas son bastante pesadas hay un poquito que se prende cuando están grabando pero hay veces que el poquito no servía y yo empujaba la puerta a puras penas y me decían estamos grabando y yo como nueva me veían los directores y así estamos grabando obviamente no les parecía entonces yo decía ya no me voy a reportar y salía y le decía al delegado ¿qué crees? no me pude reportar porque es que la puerta está muy pesada y luego aparte el foco está prendido el foco está apagado y entro y según el foco no sirve y dice no ya sabes que cuando vengas yo te voy a abrir las puertas porque tú estás muy flaca y obviamente no tienes fuerzas ok así me empecé a reportar así sentadita sin hacer nada de ruido no respiraban o nada porque déjenme decirles que el doblaje de los micrófonos son muy sensibles entonces si tenemos hambre y la tripita ya está le está cogiendo obviamente otra vez pues pasó la tripa entonces tenemos que volver a empezar no tenemos que estar con la respiración así tal que se escuche porque también no pasa se oye el ruido no es todo calladito todo silencio nada más que nos dan un ensayo tenemos aquí el script tenemos aquí el atril tenemos el script tenemos el audífono y acá tenemos la pantalla nos dan un solo ensayo y en ese ensayo nosotros tenemos que ir marcando a nuestro personaje aquí el traductor muchas veces nos pone las reacciones se le van o porque alguna frase ya no la tradujo y está en el idioma original entonces el director se encarga de adaptar entre otras cosas ¿no? aparte de deducir obviamente adaptar ¿por qué? porque los traductores nos ponen todos los reacciones y también el actor si muchas veces nosotros vemos que hay una reacción y no está puesta nosotros la ponemos claro que eso ya lleva un tiempo en que nos ponemos a abordar el personaje como le llamamos en doblaje hay que abordar el personaje porque si el personaje en televisión está queriendo llorar y no lo pone no hay nosotros vamos a poner una marquita que nosotros mismos entendamos si es una pausa corta si es una pausa larga si es una pausa larga cada quien tenemos nuestra manera de marcar el libreto pero bueno vamos a hacer otro tipo de dedé para que ustedes no se me vayan a dormir ¿tienen sueño? no bueno esto yo les voy a decir con qué personaje empecé de los más conocidos ¿ustedes ubican el laboratorio de Dexter? sí ¿qué vos hago ahí? ¿no? hola me da mucho gusto amigas estar contando a ustedes yo soy Didi hola gracias hola ¿no he visto a Dexter por aquí? ¿no? oye amigo ¿para qué sirve ese botón rojo? ¿lo sabes? ¿no? ay pues mira a mí me da mucho gusto hacer hacer que Dexter se sienta feliz y ayudarles a hacer sus experimentos porque me encantan y aparte me encanta el ballet me encanta cantar me encantan los dulces ¡sí! 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 bueno pues para este tipo de tipo de personajes obviamente el director llama actrices o actores quienes les puedan dar el timbre de voz entonces nos llaman y dicen a ver tú vas a hacer la prueba estamos están cinco actores para la prueba o tres actores y bueno ya la mano